Porque nosotros que fuimos los primeros en frente a la integración de los militares a las labores de seguridad, fuimos muy criticados por el oficialismo, hay una parte, diría, de aprudignidad que nos trató muy mal. Pero la derecha vio una oportunidad de tensionar la relación con el gobierno y empezar a responsabilizar a un sector de la coalición de gobierno de que frente a una grave crisis de delincuencia, los militares no salían a la calle porque el Frente Amplio y el Partido Comunista no lo permitían. Y esa ha sido la discusión en los últimos 90 días. Y toda la derecha la da, la da, la da, la da. Cuando el alcalde de Maipú va a la moneda y dice, militares a la calle, y cuando viene la ola, que ya va a ser de sentido común que militares se integran a las labores de seguridad, la alcaldesa Matei, la candidata de la UDI, dice, momento, ellos no están formados y no tienen reglas dulce de la fuerza, por lo tanto, no es aconsejable. O sea, ella salió a parar la integración de los militares a las labores de seguridad. Porque creo que ella leyó que se puede desatar un conflicto político y un problema político para la UDI y para la derecha, que por el lado, gente más afina al mundo militar empieza a poner las trabas que yo son las que digo que están poniendo para que, es decir, como no hay reglas de uso de las fuerzas claras y no tienen la preparación, los militares no pueden participar en estas tareas. Porque, ¿qué dice el mundo militar? Que participar en el combate al crimen organizado desvirtúa la labor militar. Ellos están parados a otras cosas. Yo diría hoy día que estando en riesgo la institucionalidad del país, siendo la Fuerza Armada su principal obligación, defender al país, tienen que participar de estas tareas, les guste o no les guste. Entonces, ¿qué es lo que creo que puede pasar? Que el eje va a girar y que se van a escudar la derecha para seguir teniendo la simpatía del mundo militar, en que como no hay rufi, no hay preparación, no pueden participar en estas tareas y que en estas tareas solo son carabineros y la PDI. Yo creo que eso es un error.